La historia que os voy a contar es totalmente verídica. Ha ocurrido en un círculo muy cercano. Resulta que un tipo gana unas oposiciones. Se ha pasado años estudiando y gana las oposiciones. Su nombre aparece en el boletín oficial del Estado. Nombre, apellidos y NIF. Una noche cualquiera está trabajando y cuando se da cuenta no tiene cobertura. No tiene cobertura en el teléfono. Llega a casa y llama a Vodafone. Y la respuesta de Vodafone es que usted ha pedido un duplicado de tarjeta SIM. Yo no lo he pedido. Y Vodafone responde, sí, sí, usted lo ha pedido. Resulta que alguien se ha ido a una tienda con su NIF y su nombre y apellidos y sin entregar el DNI le han dado un duplicado de tarjeta SIM. Además, este amigo llama al colegio profesional al que pertenece y pregunta, soy fulano de tal nombre y apellidos con el NIF. ¿Me podéis confirmar la dirección en la que figuro en la base de datos del colegio? Sí, cómo no. Usted figura que vive en la calle tal, tal con este número de teléfono. Y este amigo responde, muchas gracias. Si fuera un ladrón, acaban de darle la dirección a alguien que no conocen. ¿Cómo saben ustedes que yo soy quien digo ser? La respuesta del personal administrativo del colegio es, ah, tiene usted razón. Resulta que hay una estafa en Internet y la Policía Nacional ya ha visuado en sus cuentas de redes sociales. Simplemente, con tu nombre y apellidos y DNI, el número, no una fotocopia ni el original. Puedes sacar un duplicado de tarjeta SIM. El objetivo no es solo ese. El objetivo es conseguir tus claves bancarias. Porque todos los bancos han implementado una normativa europea de seguridad con la cual te mandan la clave para firmar operaciones a tu número de teléfono móvil. ¿Y el agujero sabéis cuál es? Las tiendas de Vodafone. ¿Todas las tiendas? No, pero sí muchas tiendas. Y esto, los mismos operadores se lo confirmaron a mi amigo. Lo hacemos así porque hay personas mayores y no queremos complicarlo mucho. Esta fue la pobre explicación que le dieron a este amigo. ¿Qué os parece? Además, a este amigo, cuando se dio cuenta, el ladrón reaccionó rápido y le hizo una portabilidad de línea para que no pudiera perseguirlo. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás de una portabilidad. Porque una vez hecha la portabilidad, volver atrás es imposible o, cuando menos, sumamente difícil. Ahora mismo, los hackers han descubierto una forma de burlar tu seguridad bancaria. Y es pedir un duplicado de la tarjeta SIM. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo que podemos hacer es obligar a nuestros operadores de teléfono móvil y presionarles para que no hagan duplicados a personas que no estén acreditadas con un DNI y se personen físicamente. Tenemos que hacer ruido en redes sociales. Pero también tenemos que estar alerta. Porque si de pronto te quedas sin cobertura, puede ser que haya un fallo en el operador o puede ser que te hayan hecho esta jugarreta para robarte claves mantarias y mucho más. La verdad es que esta cultura de la información hace que haya cosas tan sencillas como el boletín oficial del Estado donde aparecen nombres, apellidos y DNIs de gente. Gente que ha sido embargada, gente que ha ganado una oposición, gente que ha sido nombrada para un cargo público. Todos nuestros datos son vulnerables y debemos de tener mucho cuidado a quien se los damos. Ayer mismo Google Chrome lanzó una alerta. Una aplicación de terceros ha vulnerado nuestra seguridad y eso hace que más de 348 contraseñas están vulneradas. La verdad es que yo no sabía que tenía 348 contraseñas, pero uno está dado de alta en muchos servicios. Afortunadamente muchos de estos servicios son servicios falsos. Pero hubo cosas que me pusieron los pelos de punta. La aplicación de Burger King. En la aplicación de Burger King está mi tarjeta de crédito. ¿Y qué ocurre? Pues que la tengo registrada porque es muy cómodo desde mi teléfono móvil pedir, pagar y recibir. Pero si alguien se hace con mi contraseña, puede pedir una tonelada de hamburguesas, pagarlo con cargo a mi tarjeta de débito y luego ya intenta arreglarlo. ¿Y Amazon? No sé si Amazon tiene la doble verificación. De vez en cuando Amazon manda una clave a tu teléfono móvil. Pero creo que ahora mismo somos más vulnerables que nunca a todas y cada una de las redes en las que estamos. Somos vulnerables porque nuestros datos están accesibles por cualquier persona. Así que no se trata de alertar. No se trata de crear a histeria. Se trata de que estemos atentos, de que estemos informados y de que le pidamos a nuestro operador más medidas de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!